Hay personas que enamoran y tú Tus benditos besos son como una daga que atraviesa el sentimiento Tus besos tan tiernos, tan bonitos, tan perversos Son como esa línea entre lo malo y lo bueno Y si tengo que cargar la cruz por darte un beso Pasaré la vida arrodillada ante tu cuerpo Tus benditos besos se adueñaron de mi boca, de mi fuerza, de mi alma, de mi vida y de mis ganas Tus benditos besos destruyeron el pasado, dibujaron el futuro, se mudaron a mi alma Tus benditos besos me seducen, me dominan, me atormentan, me castillan y me hacen tocar el cielo Tus benditos besos hacen que tenga sentido, las veces que me he caído y me he estrellado contra el suelo Tus benditos besos me llegaron desde el cielo Ay, bésame, quiero que me besen más Bésame tan rico que no me pueda aguantar Ay, 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 bésame, quiero que me besen más Bésame tan rico que no me pueda aguantar ¡Qué lindo, qué lindo, mis muchachas! Por eso bésame, quiero que me besen más Bésame tan rico que no me pueda aguantar Ay, 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 bésame, quiero que me besen más Bésame tan rico que no me pueda aguantar Que si tengo que cargar la cruz por darte un beso Pasaré la vida arrodillada ante tu cuerpo Tus benditos besos me seducen, me dominan, me atormentan, me castillan y me hacen tocar el cielo Tus benditos besos hacen que tenga sentido, las veces que me he caído y me he estrellado contra el suelo Tus benditos besos me llegaron desde el cielo Vives en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!